Esta es mi bienvenida a Cosas. Muchas gracias y felicidades por los 25 años. Para muchas mujeres es un estrés la boda, ¿cómo lo estás tomando tú? Para nada, para nada estrés. No dejo que me estrese porque me lo estoy tomando despacio, tengo tiempo y tengo mucha ayuda, la verdad no lo estoy haciendo sola. Los partes sí los hice yo a mano con un artista amigo mío que es director de arte, diseñador gráfico. Es todo un artista colombiano y él me hizo toda la gráfica y yo hice toda la letra. Y me la pasé bien porque me gusta, me gusta eso también. ¿Cuánta gente esperas para tu boda? Mira, la verdad primero se va a hacer algo acá en Lima pequeño y luego se va a hacer algo en Colombia y Cartagena. Y lo de Cartagena va a ser una celebración de algunos días con la gente más cercana, con amigas cercanas. ¿Y por qué en Cartagena? Porque Cartagena es un lugar súper especial. Bueno, primero en Lima que es lo más especial con mi familia y con la gente de aquí. Y luego con los amigos que quieran viajar para allá. Porque bueno, yo vivo en Colombia muchos años, tengo muchos amigos allá. Y además hay vuelo directo, es como el punto medio. Yo necesitaba encontrar un lugar que sea cercano para ellos, para la gente que está en Nueva York, la familia de mi Nueva York que está en Boston, en todos los lados de Estados Unidos que puedan viajar. Y entonces ese lugar me pareció ideal. Además que obviamente es muy especial para mí y para él. Fue uno de los primeros viajes que hicimos. Cartagena es una ciudad maravillosa. Cartagena, del relijo mágico, del ensueño, de la inspiración, del romance. ¿Y ya tienes fechas para ambas bodas? Tengo fechas, sí. Sí, en enero. Ah, ahorita. Sí, ahorita. ¿Y tienes elegido los vestidos? Bueno, con Rosa Clara tengo un viaje ahorita a Barcelona y vamos a hacer juntas los diseños que son como tres vestidos. ¿Y Chad, está nervioso con todo esto? Chad, no, no está nervioso, está contento.